Hola amigos de YouTube, yo soy La Sombra y he salido y nacido de la oscuridad. Este canal había sido creado con el fin de subir contenido musical o música y anime. Ahora trataré de subir cápsulas informativas, historias de terror, misterio y drama. También trataré de subir críticas constructivas. Aprovecho este video para agradecerle a mis suscriptores por la gran ayuda que han ayudado en el crecimiento de este canal. Porque si no ustedes no seríamos nada. Quiero darle las gracias de todo corazón. Muchas gracias. Se los agradece La Sombra y su amigo.